¿Qué dijo Coty tras ser eliminada gran hermano por traidora, voy a? Para sorpresa de muchos y no tanto de otros, Coty, la jugadora más polémica de la casa. La que fue definida como traidora, se fue de gran hermano. Con más del 60% de los televidentes en su contra, Coty se despidió a puras lágrimas. Tanto Ariel como Coty son grandes jugadores pero uno abandona la casa por decisión del público. Quien deja la casa de gran hermano en este 1 de año es Constanza, anunció Santiago del Moro. Conductor de las galas y del debate, tras compartir que el público quiso que la correntina deje la casa por el 67, 35 de los votos en su contra. Sentada junto a Ariel, cuando Constanza conoció que era ella quien se tenía que ir del reality. Lo primero que hizo fue acariciar la cabeza de su novio, el conejo quien, inmediatamente, se mostró desbastado por la realidad. Luego, Coty se paró, se saludó con sus compañeros y lloró. Al mismo tiempo, los varones intentaban consolar a Alexis. Hizo unos pasos, se fue hasta su habitación a buscar la valija y su banana de peluche y se abrazó, a puro llanto, con el conejo. Voy a extrañar mucho, todo. Cómo fueron las primeras expresiones verbales de la participante que se estaba despidiendo del reality show de Telefe. Mientras salía del interior de la casa. Coty, te mando un abrazo muy grande y te deseo todo lo mejor afuera de la casa. Le expresó la voz de GH, luego de anunciarle que era momento de que se vaya. Muchas gracias. Qué hermosa alegría está, gracias a todos. Y se fue por el mismo lugar donde, dos meses y medio atrás, entró.